Saludos, avanzamos por este momento que suena XC, compadre, suena XC, más o menos, así, compadre. Saludos, avanzamos por este momento que suena XC, compadre. Saludos, avanzamos por este momento que suena XC, compadre. Saludos, avanzamos por este momento que suena XC, compadre. Saludos, avanzamos por este momento que suena XC, compadre. Yo tengo todos, todos, ellos tienen la vida, tienen el amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Esta noche quiero bailar, esta noche quiero gozar Esta noche voy a mover, no me piensas a amarse Esta noche voy a gozar, no quiero no puedo gozar Porque el amor ya baila, esta noche ya que viene a tomar Bailando a amanecer, bailando a amanecer Lo que no morré, dispiéndose, comparte esta cuncia Lo que no morré, dispiéndose, comparte esta cuncia Martín, yo quiero beber, Martín, yo quiero beber Para sentir el calor, despedimos la pasión Para sentir el calor, despedimos la pasión Y te lo pade Esta noche quiero bailar, esta noche quiero gozar Esta noche quiero bailar, esta noche quiero gozar Y te lo pade Al niño que no me ve Para sentir el calor, despedimos la pasión Para sentir el calor, despedimos la pasión Esto fue esta noche